Un romance Un romance de estación Le hizo perder la cabeza Se fue al baño y se fumó Y empezó a sonar la orquesta Un rostro del baile Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien La Fender le chorreaba de odio Él quería conocer Eso de irse a California Trabajaba en un taller De mecánica en la boca Él se apresuró Se arrancó de uno o dos dientes Y se salvó Por ser de clase cincuenta y siete Nunca tuvo un buen hogar No fue padre ni fue hijo Nunca conoció a Gardel Solo a Papo y a Tanguito Se empezó a cansar Y así probó algunas pastillas Se volvió a cansar Y no paró hasta ver la heroína Han visto un loco en una calcita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonría Y silbaba abajo por no molestar Pero Dios es una máquina de un hogar Cambió la Fender por una Suzuki Se fue a Brasil con plata de su abuela Y estuvo preso por robar un auto Y llegó ayer a él si se pegó el tren Pero Dios es una máquina de un hogar Y Dios es una máquina Nadie más lo volvió a ver Se sospecha que anda sueldo Disfrazado de paisa O gendarme en algún puerto Un, dos, tres, va y bien Nunca había y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien La Fender me chorreaba de odio Se loco en una calcita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonría Y silbaba abajo por no molestar Pero Dios es una máquina de humo Y salió que un ángel Lo atrapó en el baño Lo crucificó y le sacó los ojos Y con su sangre se pintó los labios Y cortó sus piernas y se las comió Pero Dios es una máquina de humo Y Dios es una máquina Que el ángel puede cumplir con el amor Y Dios es una máquina de humo Y el ángel puede cumplir con la vista enferma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.